Música Hago por otro sitio, hay otra bovea No, para allá no te quiero Poco No te puedo Qué mierda ¡Suscríbete! 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 ¡Así conciigo la sniper a ti! ¿Quién? tú estás full de oro? ¿quién? los dos no sabía que los dos están full de oro yo si estoy full de oro caí atrás yo muerto 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 claro para si te jodas con ese mira hay un pescaito ahí muerto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No las mampas no, no las mampas Pregate las cosas, no estaba haciendo nada No, 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 no El galleto El coño Jejo, ¿porque yo me he quedado estancado en el palo? eso y 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 yo creo que están aquí ahí mismo están y y y y y y y y tu madre y 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